Las organizaciones modernas se encuentran inmersas en un entorno caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. La supervivencia institucional en este tipo de entornos, también denominados buca, requiere una gran capacidad de adaptación para responder de forma oportuna y exitosa a la vertiginosa sucesión de transformaciones que se producen cada día, poniendo en jaque la planeación estratégica y las rutinas operacionales de las mismas. La rapidez con la que se dan los avances tecnológicos, las fluctuaciones políticas y sociales, los cambios en la regulación y la globalización económica y cultural son, al mismo tiempo, promotores de cambio y generadores de turbulencia, convirtiéndose, por esta vía, en amenazas y oportunidades para las organizaciones modernas. Las instituciones del sector educativo también se ven afectadas por los entornos buca, situación que las ubica en un escenario en el que se requiere tener un conocimiento adecuado del contexto que las rodea y establecer las medidas necesarias para anticiparse a los hechos que sobrevendrán en el futuro inmediato y garantizar la sostenibilidad. En ese orden de ideas, hacer frente a las premisas planteadas requiere centrar la estrategia en el desarrollo de competencias que mejoren el conocimiento y la capacidad predictiva, entre las que se incluyen autogestión del conocimiento, resolución de problemas complejos, adaptabilidad al cambio e innovación.